En el programa estamos de festejo, pero en el que sigue también, por Dios, con lo cual en el pase estamos de festejo Este es un pase nominadísimo, estelar Nominadísimo, por Dios Vamos, que vamos Nelson, felicitaciones Felicitaciones a todos, una alegría, una alegría compartir, creo que esto es lo más interesante Sí, mi amor, tal cual El premio lo tenemos todos los días por hacer esto, la verdad, yo siento eso Efectivamente, que es un placer diario, ¿no? Y la nominación, por supuesto, la disfruta por el público y demás Pero hay un placer, una cosa básica Sí Es un placer que representa hacerlo todos los días Totalmente, totalmente, querido amigo Es así Es así Y fíjate vos que tantos años de uno conocerse, pero la radio nos ha hecho amigos Y eso, viste que eso, que nos pasa también con los oyentes, la relación es algo maravilloso Eso no tiene precio, yo sé que es una frase que parece hecha No, no parece hecha Realmente te llena de sentido, ¿me entendés? Sí, sí, por supuesto Hola Nelson, el famoso pan amargo ¿Cómo estás, querido? Que mucha gente tiene que sufrir porque trabaja en algo que no le gusta O es lo que consiguió, lo que puede O porque estás rodeado de arpías Exactamente, porque te tratan mal Y no tenés otro recurso más que seguir laburando hasta que consigas otra cosa Es horrible Ahora, venir a trabajar con alegría Que vos decís, me tengo que ir al laburo, me voy contento Es impagable A ver, yo creo que cuando escuchamos radio nos fideliza la radio Nos hace sentirnos en casa Pero los que hacemos radio también Este espacio nos hace sentir la protección de estar en casa Por lo menos, y acá en Rivadavia que tenemos un clima espectacular de trabajo Y qué sé yo, nos llevamos bárbaros todos Totalmente Y tratar de ayudar al otro y compartir cosas Lástima a Nelson Castro, viste que... No, mi vida No, Nelson Castro, por ahí es el más complicado No, además, ¿sabés lo lindo de todo esto? Que uno se alegra porque además por compartir con el otro Se alegra que al otro le vaya bien Y además se preocupa cuando tiene algún problema Exacto Todas las vivencias son vivencias muy particulares Que uno las transmite Que transitan, ¿no? Y que trascienden el micrófono La gente no sabe cómo es nuestra relación Tras el micrófono que es excelente Porque tiene este componente personal Pero ¿sabés quién, Nelson? Pero lo percibe a través de lo que el micrófono deja Claro que sé Total, porque se transparenta Pasa, viste el parlante cuando uno no está bien El falsear no pasa inadvertido Porque no puede sostener un comentario, una broma Una charla diferente Mirá que viene el hombre que abre la cortina El hombre, Mary Poppins, el desoyenador Sería Nacho Ortilli, el abridor de ventanas Claro Y yo soy Mary Poppins y él es el desoyenador Claramente Está muy bueno Y Nacho que es un fenómeno Y Nelson es nuestro Sherlock Holmes Ok Y vos, no sé, ¿qué te queda? ¿Qué persona te le damos a Lucas? Yo soy lo que usted Yo me pongo donde quiera Él es el hombre alegre El hombre El hombre alegre También es re bueno Exacto Él viene alegre siempre Que es muy importante ser una persona alegre Sí, bueno, el espíritu deportivo Que Nelson el otro día contó de dónde viene Nelson, yo pensé que era tuyo El tema ese de estar siempre con espíritu deportivo Bueno, un espíritu deportivo Pertenece a alguien que falleció hace poco Un gran profesor mío de la medicina El profesor doctor José Carlos Fernández Que él me lo enseñó y me lo legó Porque además yo cuando lo empecé a usar en la radio Le pedí su autorización ¿No es cierto? Él me dijo Nelson Pero por supuesto Usalo Así que son definiciones propias de gente sabia Claro No te cobra derechos, digamos No te cobró derechos No, no, pero no por eso Por lo que significa Claro, claro Muchas veces lo hablamos con Cristina Aquí también con Ignacio Vos te incorporaste este año Lucas De lo que representa haber tenido en la vida Gente que te marcó un rumbo ¿No es cierto, Cristina? Que eso es clave, ¿no? No, y yo no los escuché en esa charla Del espíritu deportivo Pero fíjate Si tomás De verdad, ¿no? La competencia sana De un juego olímpico Por darte un ejemplo Si tomás La salud que deviene del deporte La actitud que deviene del deporte Las reglas Las reglas de no joderse De ganar o perder Pero tratar de jugar bien El fair play Exactamente Todo eso que rodea El buen deporte ¿No? Realmente si uno lo lleva A la vida A la vida de relación Te cambia las cosas Si todos tuvieran El espíritu deportivo Todos tuviéramos Sería más fácil El mundo, ¿no? Por supuesto Poner voluntad Lucas Y con Cristina Lo hemos hablado muchas veces Rivadavia Este pase Rivadavia Generó un hecho Que por primera vez Yo creo se dio En el mundo De la televisión De la radio Que compartan el pase Dos conductores de noticiero ¿No es cierto? Sí, increíble Mucha gente Vos sabés que en la fantasía Uy, qué tremendo ¿Cómo será eso? Y lo que nosotros Digamos, vivimos Es lo que estar en contacto Con personas fantásticas Para mí ha sido Yo la conocí a Cristina De su trayectoria brillante Por supuesto Y de conocer Sus posturas De tanta valentía Y demás Y me encontré Con un ser humano Fenomenal Además una persona Un talento Fantástico Afectuosa Cálida Muy afectuosa Interesada por lo humano Una hija excepcional Que ama a sus padres Y demás No, no Pero eso es una cosa Muy importante Cristina Que explica todo esto Que se ha generado Mira, déjame decirte algo En una circunstancia inédita En lo que es la historia De la radio De la televisión argentina Déjame decirte algo Porque vos trajiste el tema Te tengo que felicitar Porque ayer Le ganó Telenoche A Telefe Noticias Por primera vez En años En mucho tiempo En mucho tiempo No es fácil Esta felicitación Porque obviamente Era un invicto Que se cuidaba mucho Pero te tengo que felicitar Y nobleza obliga Así que Te felicito Querido amigo Porque sé El trabajo Que hacen todos los días Que es un En mérito del equipo Que trabajó Pero digamos Esto puede pasar Porque además Sé que lo es sincero Como nosotros Hemos destacado Los logros Porque se da esta relación Así que fíjate Que hecho interesante Y la verdad que Creo que lo compartimos Yo lo vivo Como un privilegio Que hayamos podido Ser los protagonistas De algo Nunca ocurrido En la historia De la radio Que dos conductores De los noticieros Digamos Más importante De la televisión argentina Compartan con esta afectuosidad Y con esta empatía ¿No es cierto? Y eso es una cosa fantástica Yo no quiero No quiero Digamos Abundar Porque esto no tiene que ver La verdad No habíamos planeado Decirnos estas cosas Pero Yo lo conocía a Nelson Por su trayectoria Pero no sabía Cómo era como persona Y uno siempre tiene La inquietud La pregunta De bueno Tendremos química Porque la radio Conectas o no conectas Como todo en la vida Y me encontré Con una persona Con un maestro Con una persona De una generosidad Y una sensibilidad Increíble Que aparte Cuando te pasa algo En tu vida Es de los primeros Que siempre Te manda el mensaje Y mirá que nosotros Y no una vez Varias Hasta que no termina De saber cómo está todo No para Nelson Con lo cual La verdad Todo lo que Lo que hayas dicho Se multiplica En tu caso Querido amigo Porque Para mí es un honor Aprendo todos los días Siento Siento Esa iluminación Que uno siente Cuando comparte Con maestros Y esto no nos lo quita Nadie ¿Viste? Es un regalo De la vida De estar en esta casa Que es Rivadavia Que está en un momento Hermoso Porque hay Una energía De sacar la radio Adelante De hacerla mejor Todos los días De cuidar el detalle Y bueno Me siento agradecida Y privilegiada De trabajar con vos Y con tu equipo Nelson ¿Sabes que es mutuo Con todos los tuyos Y con el nuestro? Que además Por supuesto Porque además Hay un punto Cristina De la alegría Que tenemos nosotros De trabajar Con excelentes profesionales Y buenas personas Porque la gente Aprecia El profesional fenomenal Que es Ignacio Orteli Pero nosotros Además de disfrutar de él Vivimos lo que es Como persona No, y Nacho Ya está para las grandes ligas Lo que ha crecido Nacho En estos años Es impresionante ¿No Nelson? Nacho Viste Hay gente Que espera el domingo Para escuchar su programa La verdad Nacho Impresionante Me hacen emocionar Les agradezco a los dos Los dos en buena parte Me han ayudado mucho Yo me acuerdo Cuando arranqué con Nelson En 2020 No hablaba al aire No sabía hablar al aire En un programa de radio Y la verdad Que fuimos haciendo Eso lo pensás vos Porque sos exigente Pero nunca fue así Qué jodido Es tan jodido Consigo mismo Pero bueno En parte Creo que lo siento así Y la verdad Que creo que Que hicimos Un buen trabajo Junto a Nelson En el programa En el sondigo Y la verdad Que eso me permitió crecer Y a vos también Pero vos desde antes Porque yo me acuerdo Que Cristina Tuiteaba mis notas De Clarín No nos conocíamos Y ella cuando había Una nota que le interesaba Hace muchos años Estamos hablando Diez años Cuando Twitter Era divertido Sí Porque ahora Es un poco Y Cristina Tuiteaba mis notas Y yo era un redactor Sin ningún tipo De participación En medios audiovisuales Y Cristina Tenía esa Esa deferencia Tenía esa deferencia De reconocer No me conocía No tenía por qué Y ella siempre citando E impulsando a todos Así que también Ves ahí ya estaba Atrasado el camino De que íbamos a laburar juntos Viste Nelson Ahí ya estaba Ahí ya teníamos El camino hecho Pero bueno Yo lo que digo Todo Bueno en la tele Uno dice Tal cosa pasa La pantalla Traspasa Y es así Porque cuando vos tenés Alguien carismático Pasa la pantalla Pero en la radio Es imposible Construir vínculos profesionales Sin construir vínculos humanos Porque todo se nota Se nota el egoísmo Se nota la falta de generosidad Se nota la envidia Se nota O fluye O no fluye Entonces Entonces esto Es algo que Uno no lo vive Muchas veces No Entonces Es muy lindo Y me parece que Que hace también Que nuestra relación Que nuestra amistad Traspase la puerta Del estudio Correcto Porque yo estoy convencida De que Con cualquiera de ustedes Con quienes estamos hoy En esta mesa Si pasa algo mañana Van a estar a mi lado Y lo sé Y es así Y creo que esa sensación La tenemos todos Totalmente Totalmente Y es mutuo Con respecto a vos Así que Ese es un punto Importante Por eso estamos tan felices En esto Que además Se extiende a lo largo De toda la radio Fíjate que es una cosa Que hablamos ¿No es cierto? Vos tenés una excelente relación Con Jonathan Que se ve en el pase Jonathan sube con Marcelo Eso es una cosa Es un logro Es un capital Que tiene Radio Rivadavia Que la gente valora Nosotros por supuesto Somos privilegiados Y felices De vivir en eso Incluso superando Que tenemos matices En nuestra forma De encarar la realidad Que no pensamos Por supuesto Esa es la riqueza Ahí está Como dice Nelson Viste que no No existe Esa medianera De codazos La pluralidad ¿Entendés? Entonces Hay respeto Y convivimos Así que bueno Eso es Es buenísimo Y para ambos Voy a decir yo para ambos Ah, perdón Sí No, que para ambos Los que trabajan con ustedes Sí La envidia Es una verdadera enfermedad Yo siempre digo Y a veces A uno como médico Le toca A veces me acuerdo Haberlo hablado ¿No? Porque quien sufre la envidia Está condenado A una vida triste De padecimiento Consiga los logros Que consiga Exacto Es que está condenado A no tener vida Porque tiene la vida De los otros Mira para el costado Todo el tiempo Entonces la persona Que está depositando Esa energía Que aparte es una energía Destructiva No constructiva En los demás Se queda Se seca Se atrofia Porque no está depositando Su energía en su vida Su vitalidad Claro En progresar El que mira Lo que logra el otro Y no logra uno Pierde tiempo En nutrirse En mejorar En generalmente También en hacer autocrítica La envidia está No florece Está vinculada Claro Pero la envidia está vinculada Generalmente a gente Que no hace Autocrítica alguna Cuando uno envidia Lo que hace el otro Y no lo que logra uno No se pone contento Por lo que logra uno También en una cuota De Bueno ¿Qué tengo que hacer Para lograr mis objetivos? Y ese planteo No está generalmente Entonces Yo coincido con Nelson En este ambiente Y con vos Cris En este ambiente Hay mucha envidia Y en realidad Lo que se hace Es una pérdida de tiempo Uno tiene que mejorar Todo el tiempo Vos recién me decías Que soy muy autocrítico Porque soy Descarnadamente autocrítico Me enojo mucho Generalmente Los domingos Al domingo Me quedo evaluando Qué hice mal En el programa Y estoy dos horas Pensando Bueno La próxima Tengo que hacer esto O esto Lo otro Y a veces capaz Que exagero Y después No, pues esto estaba bien Pero sin un proceso Autocrítica No hay forma Y les digo más Este momento Es especialmente de esas Perdón Lucas ¿Ibas a decir algo? No, no Lo que iba a decir Que tanto La gente que trabaja Con Nelson Acá y en el canal Yo lo vivo todos los días Y la gente que trabaja Con vos No solamente los famosos Los que ponen la voz O la cara Todos Producción La gente de limpieza Todos Hablan excelentemente bien En Canal 3 Hay una frase En maquillaje Vestual Y dices Amamos a Nelson Amamos a Nelson Todo el tiempo Porque yo digo Me preguntan ¿Estás con Nelson En Rivadavia? Porque viste que las chicas En maquillaje Y todo van cambiando Van rotando ¿Vos estás con Nelson? Sí Ay, acá Amamos a Nelson Amamos a Nelson Y bueno La prueba está En el video Del cumple de Nelson Cuando todo Una redacción Lo aplaude Pero no es por chupar media Ni nada Eso no lo logra cualquiera Y Cris con vos Vos no sabes Lo que te quieren Todas las chicas Todas la gente Yo los amo también Todos Absolutamente todos Los amo Yo amo Venir a la radio Todos los días Y eso es Amo Mirá, me emociona Porque amo No, no Sí, lo sé Y cuando el líder De cada equipo Arma El líder Comanda Y arma buenos equipos No solamente Buenos equipos profesionales Va de la mano La buena gente también Sí Y sabés que Es nuestra vida Chicos Estamos acá adentro Todo el día O sea, nosotros Pasamos más horas Acá entre nosotros Que con nuestra familia Imagínate Si no nos queremos Entre nosotros Estamos perdiendo Nuestra vida Sí ¿Te das cuenta? Sí Es un montón Por supuesto Y lo vivimos Con un contacto De cercanía enorme Estamos en la mesa A separados A un metro de distancia Es decir Cosa que a veces Puedes poner en tu casa Y decir Bueno, yo me voy para acá Otro para allá Es una cosa muy intensa La radio es muy intensa En ese aspecto Sí Hay una frase Hay algo que me dijeron Una vez Y lo analizo Y cada vez estoy más convencido Que es Con respecto a lo que decía Nacho De la envidia O el ego mal ubicado Porque todos tenemos un ego Pero hay que saberlo ubicar Que es que Es más difícil Cuando te va bien Cuando le va bien Como Nacho Que está teniendo un gran año Como vos Bueno, Cristina nominada Nelson nominado Que te acompañen En las buenas Que en las malas Porque cuando vos te va mal La palmada Esa que te viene Y te dicen Che bueno Ya va a pasar A veces hay un cierto goce Pero cuando te va bien Cuando te va bien Y te escribe Alguien y te dice Cris, felicitaciones O yo te escribí Y le escribí a Nelson Pero digo Hay gente que no aparece En ese momento Y vos crees que es cercano Y no aparece Porque le molesta Que te vaya bien Entonces cuando te va bien Ahí se notan Para mí la gente que vale No cuando te va mal Cuando te va bien Es más duro Es más fácil Compartir A ver Palmearte el hombro Con lástima Que aplaudirte el éxito Pues es que Para esto Me acordé Cuando me reúno Una de mis primeras reuniones Con Marcelo Figoli El dueño de Alfa Media Me acuerdo que un día Me dijo ¿Y vos por qué querés Hacer radio? Porque yo viste La verdad Marcelo me había buscado Un año antes Y yo le dije No Porque estoy también En Mitre Le digo No Después se armó El despelote Con que Eduardo Se iba de acá Y yo Viste Agarré manija Como una Sabes como salté Me agarré Me puse el gorro De la pileta Y hice el clavado Saltamos los dos Pero me acuerdo Que un día me dijo ¿Y por qué? Porque imagínate Toda mi vida Televisión Yo me mataba Por la radio Porque no tenía vida A la noche Seis años Haciendo la noche En la radio No tenés cena No tenés No nada Y le digo ¿Sabés qué pasa Marcelo? Que yo soy muy feliz En la radio Le dije Y me miró Viste Y creo que Me miró claro Imagino esa mirada Porque no es O sea es raro Para un empresario Por ahí que uno Claro que le digas Que sos feliz Al aire Y a mí lo que me pasa En la radio Yo amo la tele también Pero en la radio Yo soy feliz Es como algo más integral Porque la tele Es muy competitiva Entonces juegan otras cosas La radio te protege más No sé Es como el nido Calentito de casa La tele hay más Hay que estar atento A detalles A cosas A posturas Acá es Sos auténticamente Es un laburo La tele es un laburo Filoso Muy Muy controlado Es un laburo De competencia Sobre todo un noticiero Cristina Donde vos tenés que estar Siguiendo todo un ritmo Atajando penales Un instrumento De una maquinaria Atajando penales Digamos todo Atajando penales Y hay otra cuestión Que en la radio La radio te saca la verdad Viste Te la saca como Te mete la mano En el misterio Así Y te lo arranca Porque vos no podés Sostener Si vos decís Bueno voy a aparentar Tal cosa Claro Si sos garca Te sale Si sos ególatra Te sale Si no respetas Al otro Te sale Si andás a los codazos Te sale Te sale Entonces Te saca lo verdadero Viste Y te hace Te integra Yo creo que las personas Que hacemos radio Tenemos un regalo extra Que es que la radio Nos obliga A integrarnos En todo lo que somos Bueno acá Acá en esta radio Cuando falta algún Columnista de algún programa Y otro se puede quedar Porque pasa Muchas veces pasa Que la gente tiene contratiempos O lo que sea Este Y se puede quedar Bueno cuando Compañeros tuyos Se han quedado Porque estaban Por dar una noticia Te acordás Hace poco Y se quedaron En el pase Es como Se va cooperando Uno con otro Nos vamos cubriendo En algunas cosas No y tener gente Muy talentosa En tus equipos Te mejora Yo mi equipo Sí claro Es tan talentosa Que los tengo que mirar Viste O sea tengo periodistas De fuste Que me toca a mí Ocasionalmente Ser la conductora Pero que cuando yo miro Al costado Tengo gente Que digo Sí tengo que hacer La editorial Por mis oyentes Pero me va a escuchar Este fenómeno periodista El otro fenómeno El otro fenómeno O sea tengo que Tengo que bancar la parada De que merezco este lugar Porque están ellos Te lleva Te ayuda a superarte Claramente Olvídate Y este aparte Es un momento Es un momento Es especialmente desafiante Creo para los periodistas Claro Totalmente Porque es un momento Político del país Que no solo desafía A la política No Los periodismos Por supuesto Porque nos Yo creo que El actual momento Nos sacó De la comodidad De la grieta Y nos obliga A tener Mejores argumentos Y creo que también Nos pone En el espejo De nuestra coherencia O no Porque nos obliga A explicarnos Más Desde donde hablamos Porque Nos encontramos Con una realidad Tan compleja Y por momentos Tan multifacética Que nos pone En un lugar La realidad Que estamos Todavía Con un nivel De exposición Mucho más profundo Entonces Es tan importante La honestidad intelectual Que ese es el otro factor Que yo valoro Cuando vengo Y me siento acá Y hablo con ustedes Sí, sí Sí, sí Ahí Ahí Bueno También Lo que tiene esta radio Que tiene unos oyentes Para mí únicos Olvídate Hay radios En las que El oyente va O generalmente va Por Por un Por un Conductor O lo que sea Yo creo que acá Hay una identidad De radio Esta radio Para mí En estos años De su recuperación Rivadavia Construyó una identidad Un perfil Un perfil De oyentes Exacto Un perfil de oyentes Y que es fiel Que es leal La semana pasada Y que es exigente Y crítico Eso Nos tocó Reemplazar a Marcelo Longobardi Y el streaming El streaming No se movía Pero no porque Estuviera uno El streaming No se movía Porque el oyente Estaba acá en la radio Por la identidad Que tiene la radio La que ganó Rivadavia En estos años Podía Podía ser el programa Quien fuera Que había un Había un núcleo De oyentes Que estaba ahí Por Rivadavia Por Rivadavia Insisto Y que eso se gana Con los años Y se gana Con la mística Y se gana Con los equipos Acá cuando Se habla mucho De la conformación De los equipos Lo que dice Cristina Cristina se va El programa Lo hace de Saboya Y lo hace excelente Porque hay una identidad De ese programa Que tiene Una fortaleza Se va Nelson Lo hace Amelia Y el programa Corre Obviamente No tendrán El toque Que tienen Cristina Que tiene Nelson Pero sí Pero sí El oyente Se siente Tiene el espíritu Claro Claudio Saboya Es uno de los mejores Periodistas de investigación Sí Bueno Gustavo Bazán Que es mi columnista Económico Es editor De Economía Clarín Es un capo Sí Y digo Son figuras Del periodismo Sí Lo mismo se aplica Para Ignacio Así que Olvidate Ignacio te mete Cinco tapas por semana No yo decía Por mi equipo Tengo el doctor Sin Que es un personaje De la medicina mediática Realmente Con sello propio Totalmente Y las chicas mías La rompen Porque Maru Maru Capello Es de una solvencia Yo la quiero Para si pasa pasa Si me ayudas A comer El horario Porque es mamá De los hijos Creo que los domingos No sé Nacho Los ravioles Los chicos Maru tiene Sentido Todo común De una madre De un ama De casa Pero a eso le suma La solvencia periodística En lo que ella hace Y una mirada De la realidad Y un sentido del humor Único también Es imitadora Ojo Tarico Viene Maru Capello Tiene varios personajes Sabías Hay un punto De lo que vos Venís mencionando Cristina Que en este momento Tan particular Para el periodismo Que es fantástico Porque es desafiante Que digamos Esto que vos marcaste La honestidad Intelectual Que hace a tener Que esto es lo que El oyente percibe Nuestro oyente Es un oyente Muy crítico De nosotros Un día está de acuerdo Otro día No te lo dice Y ese es un gran capital Y lo otro Que los oyentes ve Es que efectivamente Nosotros tenemos Una opinión De independencia En este momento En el cual muchos Dijeran Bueno ahora que se fue El kirchnerismo Serán todos milistas Y no es así Un día está de acuerdo Otro día no Pero eso habla De esto que vos marcaste Cristina Que es muy importante La honestidad intelectual Y por supuesto La solvencia profesional Es que a mi me parece Mucho más interesante Sacarnos los sismos Porque a mi me parece Que estamos viviendo Un fenómeno Muy interesante Te diría Que fascina Al mundo Que es el fenómeno A mi ley Y yo si me conformo Con analizarlo Desde mi casillero Me estoy perdiendo Un montón de cosas Para mirar la realidad Así es Me estoy perdiendo Argumentos diferentes Cambios que se están dando En el mundo Y en Argentina Me estoy perdiendo Una sociedad Que cambió Y que tiene otras demandas Los reclamos De las generaciones Más jóvenes Entonces si yo lo veo Desde mi cuadrilátero En vez de tratar De mirar Desde el dron Lo que me pasa Es que me queda Un tremendo Astigmatismo ¿Entendés? Absolutamente Y eso es lo que yo siento Que es el gran desafío De este tiempo De poder verlo Con argumentos Y con una lógica Ampliada Porque si no Nos va a pasar Por adelante El fenómeno Y no lo vamos A entender Sí, sí, claro Esto es fundamental Esta imagen Que vos describís Muy bien El dron Porque la amplitud Te permite ver todo Lo bueno Lo malo Lo peor Esto, aquello Y demás Te permite Constatarlo Tomar una posición Y te insisto Saber que Tu posición Una vez que das La información Va a ser sometida A la opinión Del otro Ese es un punto Muy importante Que te da solamente La mirada del dron Y no del casillero Y tiene que ser así Tenemos que rendir cuentas De lo que decimos Sí, claro Es así O incía Es así Somos personas públicas Y esto es una cosa Que lleva Un montón De cosas lindas El afecto a la gente Y también responsabilidades En cuanto No solamente En cuanto a lo que decimos Cristina En cuanto a nuestras conductas Que yo lo veo muy bien La gente te ve en la calle ¿No es cierto? Y que toma público Y te dice A ver si se comporta igual Que es lo que dice En el micrófono Y eso es un punto Muy importante también Que hace A nuestra validación Sí Y también El hecho de ser coherente Porque vos no podés decir Un año una cosa El otro otra Si gana este una cosa Si gana el otro otra Porque te sacan la ficha Ya no es como antes Totalmente Te sacan la ficha Totalmente Y además hoy Hay registro de esto Hoy la tecnología Deja registro indeleble ¿Entendés? Le preguntás al chat GPT Nomás Y ya te contesta Sí, totalmente Absolutamente Yo la verdad Mi humilde sueño Es que Es no ser Más panqueque que más En mi vida periodística ¿Viste? Que digan Esta mina Pudo haber tenido razón O no Pudo haber abierto Polémica O no Pero siempre fue coherente Hizo siempre Fue coherente En su línea de pensamiento Porque me parece Que eso es La relación De largo plazo Con la gente Absolutamente La permanencia Y eso la gente Te lo marca La permanencia Y demás Porque uno Una cosa es Vos Con la evolución del tiempo Decís Mira aquello que me parecía malo Y me parece bueno Con un fundamento De honestidad intelectual Otra cosa Cuando vos decís No, mira Yo hoy Esto me parece bueno Porque estoy con fulano Pero mañana Cuando esté con mengano Me parece bueno Porque yo tengo algún beneficio Son dos cosas Que la gente tiene muy clara Sí Sí, yo creo que sí Y más que nunca Así que Amigos Celebro Las alegrías Y los mimos De las nominaciones Pero reitero El premio Lo tenemos Por estar benditos Por estar acá Todos los días Y compartir En mi caso Con estos enormes periodistas Así que tenemos El premio ganado Cada día El gusto nuestro Todos los días Cristina Es mutuo Saber lo que es Absolutamente mutuo De todos nosotros Contigo y tu equipo Igual te veo Con Galera Con Moño Con Smoking Todo ese día Igual no vuelvan Si no lo ganan Si no lo ganan No vuelvan Gánenlo Cuchillo entre los dientes Yo además Me divierto mucho Me divierto mucho Porque además Por supuesto Y cuento La historia Siempre la cuento Mirá Galé Como vos también Cristina Ganamos mucho Perdimos mucho También Realmente así Que uno Ahí Se divierte No estar con los colegas Nelson no lo sufre Hay gente que se enoja Se va antes Todas esas cosas A mi me gustaría Que ahora que vienen Varios Martín Fierro Porque el de tele de aire Se pasó para septiembre Este es el 16 de junio Lo transmite América Conduce Karina Masoco Después voy a ampliar Karina Masoco Y Fernando Dente Pero me encantaría Que vuelva a eso Que una mesa Y la otra Se levanten a saludarse En los cortes La famosa grieta Que vuelva a eso De a poco Empezar a amigarse Unos con otros Ya hubo varios periodistas No hay que tenerle miedo A la diferencia No, no, no La diferencia no A la diferencia de Peña no Pero al enojo Al enojo De agredir al otro Desde el escenario De que el discurso Ah, no, no El discurso Claro, el discurso Sea porque nosotros Sino que bueno Agradece tu premio Llévatelo Y no generar más ¿No? El saludo cortés Si, la falsedad No Igual No, por supuesto Por supuesto que no Eso está claro Porque viste Ahí hay una línea Que es Bueno La grieta es moral Yo siempre digo La grieta es moral La grieta es ética La grieta no es Cineológica Partidaria Exactamente La grieta es moral Bueno Con eso Cerramos La grieta es moral Frase de cierre Frase de cierre Nelson Excelente No hay nada más Que agregar Vos por no estar acá Brillante Ignacio No vas a poder Probar los marrón glacé Que me trajo el doctor Sin No, eso Mirá Lo escuché Te escuché a vos ¿Qué puedo hacer? Y lo escuché a Claudio Con esa Me produjo delectación Escuchar esa descripción De lo Mamma mía No, lo que conoce Claudio Mamita Cuando explicó Lo del pene rigate Y cómo Por favor El tuco se mezcla Con el pene rigate Junto con el otro Ah, fue una cosa realmente Era casi Casi de ciencia médica Sí Ahora, Cristina Si vos querés Yo mañana voy al canal Y le acerco a Nelson Al estudio del canal Ay, bueno Te voy a dejar la cajita Para que mañana te lleve Y le convidas a Dominique También Sí, Dominique Felicitala por su nominación También está nominada Compito con Dominique Mirá Mirá vos Sí, sí Bueno Ella te va a dar un beso grande Porque valora mucho Sí, yo también Siempre le transmito a Dominique Te voy a decir Cristina Le digo, mirá Cristina A veces cuando nos vemos Te elogia por tal cosa Y siempre se lo transmito Y ella te lo agradece enormemente Yo acá le estoy dando Sellada Lacrada Pero para prueben ustedes Hasta ante escribano público Que es Nacho Orteli En este momento Llega El marrón glacé Y después enviaré una foto En recepción del canal Donde dice Para Nelson Castro Entregar en mano Sí ¿Ok? Y de paso no me lo como todo Porque venía camino a ¿Qué momento? Y le mandamos un beso a Ariel Tarico Que hoy no está Pero también está nominada Sí, va a estar más tarde Va a estar más tarde Totalmente Mañana viene con todo No No se lo pierdo Estuvistaba con el presidente Sí, queremos preguntarle A Luisito Ventura Ay, queremos preguntarle Sí, sí, sí